El primer ejercicio es ayudarle al bebé a traer ambas manos juntas en el medio, se las puede llevar a la boca o puede explorar un juguete con ambas manos. Permite que tu bebé explore sus manos y juguetes trayéndolos a su boca. Es así como tu bebé explora sensorialmente su entorno, además de usar su visión y audición. Ayúdale a voltear de boca arriba a medio lado y juega en esta posición. Puedes poner un juguete en frente de tu bebé para que trate de alcanzarlo y puedes usar tu pierna, una toalla enrollada o una almohada detrás de su espalda para que no se voltee de regreso a boca arriba. Esta posición es una buena preparación para que el bebé empiece a voltearse boca abajo. Ayúdale desde la cabeza si todavía no es capaz de levantarla del piso o desde el hombro si ya tiene la fuerza en el cuello para levantar su cabeza. Cuando está boca abajo, ayúdale a tu bebé a alcanzar juguetes que se encuentren enfrente. Dale soporte al hombro del brazo que está apoyado, ayúdale a transferir el peso hacia ese lado y ayúdale con el brazo que queda libre a alcanzar el juguete. Puedes ayudarle desde la axila o desde debajo del brazo. Aquí te dejo más vídeos de otros ejercicios que puedes hacer con tu bebé.